Hola amigos, ¿tienes tu impresora la Epson L3150 y quieres configurarlo a tu red Wi-Fi? ¿Dispones del cable USB? Pues el día de hoy te voy a enseñar a cómo configurar tu impresora usando el cable USB para que puedas imprimir por Wi-Fi, ya que estas impresoras tienen una opción de Wi-Fi. Ahí tenemos Wi-Fi, la impresora tiene, entonces comencemos. Pero si no tienes el cable USB, dejaré en la descripción del video un video que realicé anteriormente, cómo configurar la impresora sin el cable USB. Lo conectamos en la parte de atrás y este cable lo conectamos en una de las entradas USB de la computadora. Ya está, ya está conectado. Ahora sí amigos, una vez que estamos en la computadora, ya lo que tenemos conectado por el cable USB, nos vamos a dirigir a nuestro navegador y vamos a descargar el driver. Nos vamos a la página oficial, vamos a esperar unos segundos que cargue, debe salir su sistema operativo de su computadora, mi Windows 11, le doy clic en acceder. Una vez que estoy acá amigos, voy a descargar instalador de drivers y utilidades. Hago un clic. Tener en cuenta que mi impresora todavía no está configurada en ninguna red Wi-Fi. Esto va a ser la primera vez que lo voy a configurar. Vamos a ver, ya descargó. Lo ejecuto. Clic en sí. Aceptar. Va a comenzar a hacer algunas instalaciones. Le doy clic en aceptar. Va a hacer algunas comprobaciones. No necesito estos datos. Ya le doy clic en siguiente. He terminado de llenar los tanques de tinta. Siguiente. Va a comenzar a descargar los drivers. Amigos, en este procedimiento tienen que tener internet en todo momento. Está comenzando a instalar el driver del escáner, así también como de la impresora. En este caso, realmente está descargando. Ya, a ver. Está comprobando si nuestra impresora ya está configurada la red Wi-Fi. En este caso, no sale esta ventanita porque no está configurada. Ya amigos, seleccionamos la primera opción. Conectar a través de red inalámbrica Wi-Fi. Le damos clic en siguiente. Va a comenzar a hacer las verificaciones para que pueda realizar esta configuración. Y acá nos sale otra ventana. Conectar con cable USB. Temporalmente tenga un cable USB a la mano. Ya. Entonces, seleccionamos la primera opción porque hemos conectado el cable USB. Le damos clic en siguiente. Ya está. Ha detectado correctamente que está conectado el cable USB. Esperar unos segundos que realice toda esta configuración necesaria para poder imprimir por medio de Wi-Fi. Pueden tener sus computadoras en red, ya sea por cable USB, ya sea por cable de red o laptops por Wi-Fi o computadoras por Wi-Fi. Van a poder imprimir sin ningún problema. Acá nos sale todas las redes Wi-Fi. Ustedes van a elegir cuál es la red Wi-Fi que les pertenece. En medio de Servite Curibe. Le doy clic en siguiente. Y acá me pide ingresar la contraseña del Wi-Fi de Servite Curibe. Ustedes escriben su contraseña. Y le dan clic en siguiente. Una vez que hayan escrito correctamente, siguiente. Nuevamente nos pide la contraseña de administrador. Ya. Esta contraseña de administrador viene a ser el número de serie de la impresora. Si es que ustedes no la han cambiado. Si la han cambiado la contraseña de administrador, tienen que escribir acá esa contraseña. Pero de lo contrario, es el número de serie de la impresora. Eso lo encontramos en esta tapita de acá. Acá tenemos el número de serie. Esto debemos de escribirlo en la computadora. Y le damos clic en aceptar. Vamos a observar que en la impresora empiezan a auxilar el Wi-Fi y el Wi-Fi directo. Esos iconos, como están viendo, ahí en la impresora. Ahí está, amigos. Y como pueden observar, queda encendido ya el Wi-Fi. Eso quiere decir que nuestra impresora ya está conectada a la red Wi-Fi. Ahora sí, seguimos en la instalación. Pero realmente ya está instalado. Pero hasta este paso ya en la impresora ha mandado el mensaje de que está configurado a la red Wi-Fi. Acá lo que está haciendo ya es instalación del driver. Para nosotros poder imprimir sin necesidad de estar conectado con el cable USB. Ya amigos, le damos clic en siguiente, lo dejamos tal cual está. Acá no tocamos nada. Siguiente. Hay que esperar unos segundos. Ya puedes enchufar el cable USB. Ya lo podemos desconectar el cable. Ya está. Colocaremos una hoja para hacer una impresión. Colocaremos una hoja para realizar una impresión de prueba. Le damos clic en aceptar. Está comprobando algunas configuraciones más. Nos piden instalar todas estas aplicaciones. Yo lo desmarco porque no quiero instalar nada. Le doy clic en siguiente. Y tenemos acá imprimir página de prueba. Vamos a mandar una página de prueba para ver si hemos realizado correctamente toda esta configuración. Y podemos ya ver en nuestra impresora. Ya está saliendo la impresión. Ya amigos, ya tenemos la página de prueba que mandó la impresora. Eso quiere decir que hemos configurado correctamente nuestra impresora, la RedWi-Fi. Ya no hay necesidad de que tengamos conectado el cable USB. Ya lo podemos desconectar. Ahora sí podemos instalar el driver en cualquier computadora. Así que amigos, lo va a detectar automáticamente. Ya no van a tener que seleccionar si es por cable USB. Simplemente va a detectar la impresora y van a continuar con la instalación. Ya amigos, le damos clic en siguiente. A ver, verificación del Fiber. Si está actualizado. Si está actualizado. Le damos finalizar. Ya hemos terminado de configurar en esta computadora. Ahora, si yo quisiera instalar el driver en otra computadora. En una laptop o en otras computadoras más. También lo puedo hacer. O también desde el mismo celular. Si quiero imprimir en esta impresora. Puedo instalar el driver Epson ePrint. Y configurarlo. Bueno amigos, con eso ya estamos finalizando este tutorial. Apóyeme amigos. Suscríbanse a mi canal para seguir creciendo. Para seguir subiendo tutoriales referente a impresoras. Configuraciones, instalación de programas, instalación de impresoras. Entre otros temas relacionados a la informática. Así que amigos, hasta pronto y cuídense mucho.